Solo me queda una herida Sigue abierta por ti La vida sigue su curso Yo sigo entrado aquí No se puede ser más idiota Ha llovido y todo está igual ¿Qué coño sigo esperando? Tú nunca vas a volver Como cabía esperar Me fui volviendo vulgar Me fui volviendo vulgar No Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh All-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. Hola amigos, soy Juan Carlos del Hombre de Vitruvio. Como veis estamos grabando tomas para nuestro próximo videoclip, se titula Idiota. Y queremos hacer un llamamiento para el próximo sábado día 4, en la Casa de Cultura de María Avia, aquí en Santa Cruz de la Zarza. Que estéis invitados toda la gente que queráis ir para una simulación del tema, para grabar las tomas en directo. Muchas gracias, y hoy nos vemos.